Heriberto Fagundes, jefe de policía de Rivera, inspector general. A las seis y cuarto de la tarde el juez daba algunos datos sobre este caso tan particular. Usted dialogaba, hay mucha emoción en parte de las familiares de la víctima en definitiva. Sí, estaba tratando de explicarle con el mayor grado de objetividad lo que fue la inspección y los resultados que hay hasta ahora después de la pericia de las policías técnicas de la dirección de Montevideo y la nuestra y los exámenes forenses en el lugar que son muy someros pero que de alguna manera van dando algún resultado que se va sumando y que se va incorporando al rompecabezas que significa investigar un tema de tanta complejidad como este hecho, ¿verdad? Todo apunta que las heridas que tienen las personas son con arma blanca y el juez le habrá anticipado. Y bueno, es lo que tenemos hasta ahora con seguridad y la pericia forense va a arrojar otros resultados de carácter científico y de mayor contundencia de lo que yo pueda expresar hasta el momento y bueno, esperemos que entre lo que arroje el dictamen forense lo que la técnica pudo levantar, que son numerosas rastros digitales de huellas digitales, que eso va a ser sometido a los análisis en Montevideo ellos tienen, está bastante, mucho más adelantado que nosotros tienen un equipamiento electrónico que les permite abreviar los tiempos si bien la acción, la intervención humana es importante a la hora de los análisis y conclusiones, pero la máquina acelera un poco la pericia y esperemos que podamos contar entre martes, miércoles con algún resultado que sea positivo, que arroje alguna luz con la que podamos armar alguna hipótesis y nos permita embarcarnos en alguna línea de investigación que nos lleve al resultado que nosotros pretendemos y esperamos La última jefe, ¿hay una fecha probable de este homicidio a raíz de estos primeros análisis forenses? Bueno, estuvimos allí presenciando el diálogo del forense con el juez inclusive con nuestra participación también en función de algunos testimonios que hay sobre la fecha en que eventualmente habría ocurrido el hecho no está determinado así plenamente, es probable que con el diagnóstico forense bueno, surja algún tiempo exacto, creo que los testimonios de personas bueno, que perdieron comunicación o que la dejaron de ver también es importante tener en cuenta para determinar el tiempo en que habría ocurrido el hecho pero todo se presume que habría ocurrido entre miércoles y jueves, ¿verdad?